Estoy contento de darle continuidad a estos programas que veníamos realizando años atrás, bueno, hoy del área de salud y acción social de la comuna en Francia, está desarrollando en este momento, en la asociación La Fraternal, en el salón, esta gran institución aquí de la localidad, lo que vos decías, la capacitación en el RCP IDEA que está brindando defensa civil, así que bueno, la verdad que hoy es una convocatoria de casi 40, 50 personas, la idea es continuar con esto y abarcar a distintos actores que tienen que ver con las instituciones de internet de localidad, personal comunal, puntuales, bueno, distintos actores que tienen que ver con la vida cotidiana en la localidad que la verdad, como siempre decimos, lo veníamos haciendo pre-pandemia ya a este tipo de iniciativas, la idea era continuarlo porque es de vital importancia hoy este tipo de capacitaciones, así que la verdad, muy contento de poder retomarlo y de aplicarlo y deseo obviamente agradecer la predisposición de todas estas entidades que se suman, que entienden la importancia y obviamente que participan, en este caso, abarcando a distintos personales de estas organizaciones, con la idea obviamente de continuar abarcando a otras instituciones, ya que es una cuestión de capacidad o de los muñecos y demás implementos que sustentizan para las capacitaciones, no podemos abarcar a muchas personas, vamos a ir haciendo distintas jornadas para poder invitar y acaparar al resto de las instituciones que quedan pendientes. ¿Son gratuitas las charlas? Son gratuitas obviamente y se desarrollan también disponiendo los certificados, los diplomas de capacitación emitidos por Protección Civil de la provincia. Bien, ¿la han hecho abierta la convocatoria o invitaron a instituciones intermedias puntuales? Por el momento no, le es abarcar también las capacitaciones abiertas, pero por el momento estamos haciendo invitaciones específicas a estas instituciones, como decía, y organismos específicos de la localidad, así que bueno, una vez que abarquemos a este perfil, digamos, del pueblo, luego avanzaremos con capacitaciones abiertas a los muñecos. Gracias.